Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hablar, por favor, con el señor Ricardo Serrano? Sí, soy yo. Yo soy Anthony Martínez, la persona que tú has denunciado, compadre. Tú tienes un clio rojo. ¿Qué yo a ti te he hecho, compadre? Calla un poquito, compadre. Pero lo que no sé es porque tú a mí me denuncias. ¿Quieres dejar que te hable? ¿Pero qué dices que mi mujer te pincha las ruedas? No, yo no he dicho que tu mujer te pincha las ruedas. Además era un hombre. ¿Por qué tú dices que mi mujer es un hombre? Que yo no he dicho que tu mujer sea un hombre. Si no lo entiendes, tienes que aprender español. Qué estresado se te escucha, compadre. Dime. ¿Por qué tú denuncias a mi gordita? Yo te he dicho que no he denunciado a tu mujer. Que yo le he denunciado a un chico que le vi pincharme las ruedas y se metió en un renaquilio. Tú lo que quieres es meterle mano a mi gordita, por eso la denuncias, compadre. Que yo le cuesta la denuncia a tu gordita, además. Que yo no tengo nada que hablar contigo, nos vemos en el juicio, que nos vemos en el juicio. Pero no, espera, no, mira, me vas a pagar las ruedas, si me pagues las ruedas quito la denuncia. Mira, compadre, ¿por qué esto no lo solucionamos de otra manera? Te invito unos cocos locos, te invito unas cosillas. A ver, yo con mis colegas, te voy a romper ahí la cabeza. Tengo aquí yo a mi abogado, he hablado con él, está aquí, si quieres habla tú con él. Vale, pues pásame tu abogado. Sí, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes. ¿Le comento lo que he denunciado yo en comisaría? Coméntemelo, vamos a ver esto. Yo le denuncié. El tema es que el tío este le quiere liar con mi gordita. A un chico, pinchándome las ruedas de mi coche. A ver, Cero, yo quiero llegar a un acuerdo, quiero escuchar su versión, pero si usted está estresado, le puedo recomendar a algún tipo de psicólogo. ¿Me deje o le cuelgo también? ¿Usted se ha liado con la mujer de él? Voy a realiar con la mujer, y menos una dominicana, si me ha dicho que es dominicana. ¿A usted le gustan las dominicanas, caballero? He visto a un chico, pinchándome las ruedas de coche, meterse en el asiento de escubícito del clío con el zapatito, y se ha alargado. Eso es lo que he denunciado. ¿Cómo que usted tiene el coche de mi cliente? Él me ha quitado el coche. Me lo ha robado el coche a nadie, pero aquí en el ruedas, dije, no, que me han pinchado a mí las ruedas, una persona que se ha metido en el coche de su mujer. Para relajar estos nervios, y este estado de estrés que usted tiene, yo le puedo recomendar a un psicólogo, o puede poner cada mañana a Europa FM, Levanta y Cárdenas, y darse cuenta que todo esto es una broma. La madre que os falló, la madre que os falló. Que sepas que acá la cabeza pensante de todo esto la tenés a tu lado, Emanesa. La voy a matar. Y recuerda a Cárdenas. Cárdenas.